Y si amo a algún huevo que me guste a mí, te dices que no Es un problema llorado de salir de un beso a mí Y no estando en amantes, yo me canto de marquiarme Es un problema llorado de salir de un beso a mí Espero que a alguien no te excite alguna vez como lo hice yo Si me recayas o me ríes otra vez, me dices perdón Y si nuestro mundo cambia, es porque tenía que cambiar Y si nuestro mundo cambia, es porque tenía ese final Y si amo a algún huevo que me guste a mí, te dices que no Es un problema llorado de salir de un beso a mí Mientras tanto, él se ha salido Mientras tanto, él se ha salido Y si nuestro mundo cambia, es porque tenía que cambiar Y si nuestro mundo cambia, es porque tenía ese final Y si nuestro mundo cambia, es porque tenía ese final Y si nuestro mundo cambia, es porque me gustó No puedo dar writer a mí, me Approper a mí La-la-la-la-la-ru